Aunque nunca te hable de mi forma de amar Te hebo tanto de ti que no se que hacer Aunque nunca mi amor tu te fijes en mi He seguido detrás cada paso de ti Si yo pudiera decirte mi amor Tengo tanto en mi cuerpo ardiendo por ti Que no existen barreras ni lejanas fronteras Que mi forma de amar no traspase por ti Te quiero, te quiero, te quiero Auxiando a que no te quiero, te quiero Como condena te quiero, te quiero Como una meta te quiero Te quiero, por mañana te quiero Desde o lejano te quiero Desde o infierno te quiero Aunque nunca he podido contigo estar Es reflejo de ti cada tiempo y lugar Aunque a veces callada yo pase a tu lado Es profundo este amor, ruge como un volcán Si tu supieras, si tu supieras lo que por amor Alcanzar yo podría dentro y fuera de mi Te quiero, si tu supieras lo que por amor Y si tu supieras lo que por amor Y si tu supieras lo que por amor Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, como condena te quiero Como una meta te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Quiero, de allá o infierno te quiero Quiero, de allá o infierno te quiero Quiero a ti Quiero, al mundo ajeno te quiero Quiero, como condena te quiero Quiero, como una meta te quiero a ti Te quiero, por mañana te quiero Quiero, por lo lejano te quiero Quiero, por hoy a un infierno te quiero a ti Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¡Gracias!